Entrevistas, información universitaria, movilidad, academia, sector productivo. En este turno, quédate con nosotros la próxima media o la próxima. Buenas tardes, soy Fidel Jesús Ramírez, este es su programa, es su turno, un encuentro con la química. Sintonícenos en el 102.5 de su FM, la perfecta armonía de tus sentidos. Sintonícenos los viernes a las 12.30 del día, con repetición, los miércoles a las 10 de la noche. Oferta y calidad educativa, modelo educativo basado en competencia, carreras técnicas superiores, universitarias e ingeniería, estaremos viendo durante este programa. Acompáñenos en esta media hora, juntos conoceremos a la División de Química. Comenzamos. Hoy tenemos en nuestra cabina el gusto de platicar con el ingeniero José Alfredo Irineo Mijangos, encargado de la División de Química. Ingeniero, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos en la División de Química con este programa. Es tu turno en el cual damos la difusión de todo lo que sucede en la División. Y en este caso, pues dicen que es mi turno. Estamos aquí precisamente para esta entrevista con mucho gusto. Exactamente. Hoy es el turno de nuestro director de la División de Química. Y bueno, hubo un cambio en este cuatrimestre de profesor. Pasa usted a ser encargado de la División de Química. Díganos cómo toma usted este nuevo proceso, este nuevo reto. Pues prácticamente, como bien lo dices, es un reto y un reto muy grande en la División de Química. Son cuatro carreras de TCU que hay que atender y dos ingenierías. El cambio precisamente de profesor, como dices, a encargado de la División de Química, pues me toma un tanto de sorpresa porque, pues a lo largo de 10 años hemos trabajado en la División de Química, que anteriormente era División de Tecnología Ambiental, enseñando y conviviendo con los alumnos en la parte de la química, con materias precisamente como química, como procesos bioquímicos, que anteriormente también se daban en la División. Algunas otras asignaturas, como lo son las asignaturas que nosotros les llamamos integradoras. Muy bien. Las de tratamiento de aguas también, que esa es la parte en la que tengo un poco de mayor experiencia y de esta manera también el trabajar en la industria, me ha permitido enseñarle a los chicos de una manera muy práctica, porque así lo presenta también el modelo de la Universidad Tecnológica, 70% práctico y 30% teórico. Pues realmente, regresando a tu pregunta, es un gran reto en la División. Estamos aprendiendo muchísimo en este primer mes prácticamente de las actividades que no realizábamos, pero ahora hay muchas actividades administrativas y aparte también continúo impartiendo una asignatura y también tutoriando a un grupo. Exactamente. Bueno, de una forma u otra vemos que se está viendo el trabajo que se está realizando dentro de la División en una nueva administración, si se podría decir así. Y bueno, sabemos que la oferta educativa a nivel de Estado está bastante peleada. En muchas universidades, los nuevos profesionales o nuevos profesionistas que salen de una preparatoria y buscan la mejor opción para un mejor grado de estudio, tener amplias oportunidades. Díganos, en cuestiones de oferta operativa, nuestra casa de estudios, ¿qué nos ofrece? ¿Qué les ofrece a estos estudiantes que andan buscando ese posesionarse en una universidad que los impulse a un mejor estilo de vida, tanto profesional como estilo de vida? Ok. Bueno, nuestra casa de estudios en sí, desde su nacimiento, trae el compromiso de... Quiero recordar aquí que la universidad tecnológica, lo primero que oferta son las carreras a nivel técnico superior universitario. De esta manera, atender a un sector también productivo que requería de los técnicos superiores universitarios, es decir, más allá de un técnico que se prepara en un nivel medio superior, pero también que tuviera ya los conocimientos y las habilidades que pudiera tener un ingeniero. Entonces, pero también que pudiera ofrecerse con una carrera corta, ¿no?, de dos años. Entonces, a lo largo de su nacimiento, la universidad tecnológica ha ofrecido muy buenos programas educativos que tienen que ver con el sector empresarial de Tabasco. De esta manera, cuando nace un programa educativo, se hace un estudio que se llama AST, que es sobre la situación del trabajo y es en el entorno. De esta manera, se procura que las carreras que nazcan tienen una... Una demanda. Y exactamente, no podemos, o hace muchos años, este, nos, y me incluyo entre ellos, ¿no?, nos formaron o nos formamos nosotros en una, en una, este, en una institución. Sin embargo, todavía a ver si, si podrías colocarte dentro del sector productivo del, del Estado. Ese problema se acaba en la universidad tecnológica por tener un vínculo muy fuerte con el sector productivo. Es decir, que nosotros estamos formando profesionistas que está demandando el sector productivo del Estado. Exactamente. Y específicamente, sabemos también que dentro de la formación que tenemos dentro de la universidad, es muy importante el sector académico, los profesores. Y bueno, hablamos también de que, de una forma u otra, cada uno de los procesos, cada uno de las materias se está consolidando. Y sabemos que tenemos diferentes cuerpos académicos dentro de la división, el cual está ampliamente capacitado para poder dar respuesta a esas necesidades que nos piden las empresas y que lo también los alumnos nos demandan. Y bueno, como dato tenemos que dentro de los logros de la universidad, en este caso de la división de química, hay una consolidación del cuerpo académico en conocimientos y tecnologías para el medio ambiente, donde sus líneas de investigación es gestión, innovación en sistemas ambientales. Otra es también gestión de sistemas de seguridad laboral y aplicación de tecnología. También tenemos al cuerpo académico de formación de materiales y corrosión, donde las líneas de investigación son de tipo tecnología, perdón, de materiales. Díganos, ¿qué tan importante es que una universidad tenga esos cuerpos académicos en consolidación? Ok, bueno, mencionabas una parte muy importante que tiene que ver con la parte de docencia, con los docentes, la plantilla docente que cuenta la Universidad Tecnológica de Tabasco. Y mencionas muy bien que en la división de química se cuenta con estos dos cuerpos académicos que nos van a permitir a nosotros, una, formarse, muy bien, consolidarse. Esto es a través del organismo PRODEP, que precisamente nos da las facilidades y también otorga becas a los profesores para que se vayan formando y también vayan generando conocimiento. Hablamos de la parte muy importante que es la industria. Y aquí va a permitir esto, una vinculación directamente con la industria a través de las estadías que los alumnos realizan con los empresarios y el apoyo de los cuerpos académicos permite resolver alguna necesidad, algún problema de la industria o alguna iniciativa que tenga la industria en fortalecer alguna parte de su proceso o tal vez aplicarle alguna reingeniería a los procesos. Y para esto precisamente se trabaja con alumnos y con profesores que están debidamente preparados, como lo dicen muy bien, como son los cuerpos académicos. En este caso hablamos de dos cuerpos académicos, uno que está en consolidación como es el de conocimientos y tecnologías para el ambiente y estos profesores que incluso ganaron la medalla al mérito 2015 que les permitió a través de 10 años un trabajo realizando tanto el uso de tecnologías como el uso de algunos métodos para contribuir de alguna manera en el aprovechamiento y también en la descontaminación de algunos cuerpos de agua, por ejemplo, de suelos. Todas estas tecnologías, como muy bien lo dice el nombre del cuerpo académico, fueron utilizadas por los profesores y se continúan utilizando. No es porque ya se haya obtenido la medalla al mérito al medio ambiente, se ha dejado de trabajar, ¿no? Se sigue trabajando de alguna manera, no para obtener otras medallas, sino para contribuir a nuestro entorno, que bueno, Tabasco es bien rico, precisamente hablamos en cuestiones de medio ambiente, pues hay que cuidarlos, hay que conservarlos y desde aquí, desde esta casa de estudios, se forjan estos cuerpos académicos que contribuyen mucho a la formación de los estudiantes y bueno, damos una respuesta también a nuestra entidad. Así es, es decir, tenemos la certeza de que todo alumno que entre a nuestra división y todos los padres que estén interesados en que sus hijos estén dentro de nuestra división, tenemos un cuerpo docente que va a dar respuesta a esas características. Así es, y es muy importante también recalcar que la formación que tiene cada uno de los profesores en la división de química es que han laborado o están laborando en algunas empresas de la entidad y esto permite que puedan transmitir a los jóvenes no solamente los conocimientos que se hayan adquirido a través de los libros, de los artículos, de las investigaciones que se hayan realizado, sino también de la experiencia en laborar en alguna de las empresas, precisamente por el modelo que así lo requiere, que es el, vuelvo a repetir, el 70% práctico y el 30% teórico. Así es, bueno, dentro también de algunos reconocimientos o logros que hemos tenido, pues es el reconocimiento de la Secretaría de Energía y Recursos Naturales y Protección Ambiental, la CERNAPAR, por participar en el foro de marco legal. Estamos platicando con el ingeniero Irineo, director de la División de Química. Vamos a unos comerciales y seguimos con ustedes. No se vayan. Estás escuchando 102.5 FM, Sintonía UTAP. Ingeniería en Mantenimiento Industrial En esta carrera aprenderás a mantener en operación constante los equipos industriales, aplicando la normatividad en las áreas eléctricas y de seguridad de higiene, así como determinar el tipo de mantenimiento tanto preventivo y predictivo. Detección de fallas, pruebas destructivas y no destructivas, análisis de vibraciones, entre otras. Así como también a diseñar y elaborar piezas en 3D, programación y construcción de sistemas automatizados y de robótica. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria eléctrica, mecánica, petrolera, automotriz, manufacturera y de servicios. Ingeniería en Tecnología Ambiental En esta carrera aprenderás a realizar muestreos y análisis de agua, aire y suelo para la prevención y control de la contaminación, utilizando equipos y o sistemas de vanguardia. Así como también gestionar trámites relacionados con la normatividad ambiental ante instancias gubernamentales y a desarrollar programas de seguridad e higiene, así como a operar plantas de tratamiento de aguas. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diversas áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la conservación del ambiente, tales como laboratorios de análisis ambientales, administración ambiental, gestión ambiental, calidad, seguridad e higiene. Estás escuchando 102.5 FM Sintonía UTAP Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Estamos platicando con el ingeniero Irineo, encargado de la División de Química. Dentro de los reconocimientos que platicábamos antes de nuestros cortes comerciales, también los alumnos están trabajando en buscar aquellos mecanismos que pueda tener esa presencia en nuestra sociedad y bueno, una de ellas es que en nuestra división existe un grupo que se llama Carta de la Tierra UTAP. Tiene usted conocimiento de eso, a qué se dedican estos chicos, cómo están ellos contribuyendo al cuidado del medio ambiente. Sí, estos chicos son muy hiperactivos, podría decirte, que desde hace varios años ya han constituido este club de Carta de la Tierra y nos ha permitido también como división y como universidad tecnológica tener un encuentro también y acercarnos a otras instituciones y también a la parte gubernamental a través del trabajo que han realizado. Este club trabaja aquí en la División de Química, la mayoría de los chicos es de la División de Química, sin embargo, también está abierto a que puedan integrarse alumnos de otras divisiones. Es decir, estamos encerrando a no tan solo Química, sino las demás carreras que se preocupen también por el medio ambiente, como alimentación, etcétera, etcétera. Así es, yo creo que cuando tocamos el tema del medio ambiente o hablamos de nuestra casa, como muy bien dice el Club Carta de la Tierra, de esa casa requerimos cuidarlo. Cualquiera de las profesiones es necesario, y lo he mencionado en algún otro momento, que en su formación tengan un tanto del cuidado al medio ambiente porque todos tenemos que ver con ella. Por ejemplo, si hablamos de una carrera como arquitectura, también tiene que tener el cuidado del ambiente porque en el desarrollo de sus proyectos, actualmente, por ejemplo, se están hablando de diseños de casas o de edificios donde pueda colectarse agua pluvial y pueda llevarse una cisterna y posteriormente darle un tratamiento. También se están hablando de techos verdes, se están hablando de muros verdes, y toda esta parte en la que contribuye mucho la arquitectura y que también va al cuidado del ambiente. Cualquier otra profesión tiene que ver también, si hablamos de química, bueno, mucho que ver con el ambiente. Se utilizan reactivos químicos, se utilizan tanto equipos y demás que tienen que ver, y nosotros también tenemos que buscar la manera de que si llevamos a cabo un proceso, también el impacto, porque al final de cuentas todas las actividades humanas llevan un impacto hacia el ambiente, pero vamos a buscar que ese impacto sea lo mínimo posible. Pero, perdón, ahora yo te interrumpo, ¿verdad? Regresando al Club Carta de la Tierra, estos alumnos comprometidos trabajan aquí realizando sesiones constantemente, pero también pueden trabajar muy de cerca, ya han trabajado muy de cerca con la Secretaría de Energía, con CERNAPAN, como muy bien dices, y a veces asistimos a convocatorias que son, por ejemplo, para un trabajo en la Laguna de las Ilusiones, que es uno de los más comunes cuando se nos convoca para la limpieza de la laguna, también para realizar algunas otras actividades en promoción. Aquí en esta Casa de Estudios, que también se tiene la responsabilidad social, se traen de visita o vienen de visita secundarias, primarias, a las cuales también el Club Carta de la Tierra los atiende, y mediante talleres que realiza con los pequeñitos, que también es muy importante que a esta edad ya se les inculque sobre el cuidado del medio ambiente, el Club Carta de la Tierra está realizando un importantísimo papel con ellos. Así es, y bueno, también es una invitación a aquellos nuevos alumnos que quieran ingresar a nuestra división, es que no tan solo venimos a estudiar, sino hay espacios en donde nosotros podemos estar inmersos y poder contribuir a diferentes aspectos, sobre todo el cuidado del medio ambiente, y bueno, si ustedes quieren saber algo sobre estos chicos, pues búsquenlos en Facebook, a través de la Carta de la Tierra UTAP. Y esto va muy relacionado con el modelo educativo basado en competencias. Nuestros alumnos están siendo capacitados para competir ampliamente en el sector del trabajo, de la ciencia, de la tecnología, de la educación, en donde todos los conocimientos adquiridos en los salones de clase pueden ellos darlos a conocer y sobre todo contrastar aquellas cosas que vemos en clases en el aspecto laboral. Díganos maestro, ¿esto es un buen camino para la formación profesional de nuestros alumnos? Así es, mira, te decía hace un rato que para que nazca un programa educativo en la Universidad Tecnológica de Tabasco se tiene que tener una vinculación muy cercana con el sector empresarial. Esto nos permite a nosotros saber las necesidades del sector empresarial y acondicionar nuestros programas educativos para que se tenga una respuesta. Así han nacido los programas educativos. La competencia, precisamente, ¿por qué los programas educativos se requiere que estén basados en competencia? Porque el sector está pidiendo hoy en día profesionistas que no solamente estén formados a través de los conocimientos que se requieren y las técnicas, también están solicitando de una manera que el profesionista esté formado en valores. Y la Universidad Tecnológica, desde su inicio, ha mantenido un programa institucional de valores y actitudes que permite a los estudiantes formarlos de una manera integral. Están siendo encaminados en el conocimiento, pero también en su formación en cuanto a los valores. Esto resulta muy importante porque no solo le damos respuesta a la parte técnica, a la parte del conocimiento científico, sino también al desempeño de cada uno de nuestros estudiantes. Te puedo decir, porque la parte de la estadía que ellos realizan en la empresa, que es un acercamiento ya con el empresario, pero también cuando ellos se egresan de aquí, es precisamente lo que podemos ofertarle nosotros al empresario. Es decir, tenemos un alumno que ha obtenido muy buenas notas, pero también es una excelente persona en responsabilidad, en respeto, sobre todo. En ética profesional. En ética profesional, que está muy demandado por la parte empresarial. Sí, desde luego. Es un aspecto muy importante. Es decir, los alumnos que entran a nuestra división tienen ese contacto con las empresas. Sabemos que se realizan diferentes visitas de diferentes grupos a algunas empresas en las que la universidad tiene contacto para que conozcan los procesos, para que ellos vayan viendo de manera más práctica a lo que se va a hacer. Y además, en la estadía es una oportunidad de que el alumno, si reúne todas las características que ya lleva sin duda y que es de agrado para el gerente de la empresa, inclusive podría ser empleado de la misma manera. Y muchos de nuestros alumnos, como muy bien dices, en su proceso de estadía, son reclutados para trabajar ya en la empresa donde han realizado, debido a su destacada labor en el proyecto que ellos realizan. Quiero mencionar aquí y recalcar también la participación de los docentes, porque cada uno de los alumnos que se encuentran en estadía en la empresa son acompañados y asesorados por un docente. Es decir, que ellos van a tener su asesor empresarial, desde luego el que le asigna la empresa, pero también su asesor académico, que es el que nosotros aquí le asignamos para que haga ese acompañamiento y vaya juntos el alumno con el académico, vayan resolviendo el problema o la necesidad o la oportunidad que nos ofrece el empresario de mejorar alguno de sus procesos. Sí, sin duda hablamos del desempeño de los alumnos, es decir, ellos se enfrentan ya a una situación real en una empresa real, en donde cada empresa tiene sus diferentes procesos, y estos procesos le permiten al alumno aplicar los conocimientos dentro de lo que se requiere en las diferentes empresas a las que ellos quieren ir. Cuando hablamos del desempeño de los alumnos, hablamos de innovación y de proyectos productivos. Sabemos que ya se acerca ahora en diciembre el evento de proyectos para los alumnos propiamente de química, en qué consiste ese evento, cuáles son las características que deben de reunir esos proyectos que los alumnos deben de presentar. Ok, y te refieres muy bien al evento Expo Proyectos. Expo Proyectos. En este caso, como muy bien dices, pues hoy estamos hablando de la división de química. Cada uno de los alumnos que entra a esta casa de estudios y se va a la división de química, y también lo hacen las otras divisiones académicas de esta institución, desde que el alumno comienza en el primer cuatrimestre ya tiene que manejar una idea de proyecto. Es decir, que tiene que relacionar los conocimientos que está adquiriendo para poder resolver un problema o proponer alguna alternativa de lo que ya existe, tal vez mejorarlo. Entonces, ahí surgen las ideas de proyectos, las cuales también desde ahí van acompañadas por un profesor que les va a asesorar en la organización de este proyecto, en su desarrollo. En el primer cuatrimestre prácticamente surge la idea de un proyecto. Un proyecto que sí debe llevar una característica, dices, muy importante, la innovación. Tal vez puedo hablar de un proyecto que ya existe, pero también tenemos que considerar la parte en qué le haces el cambio tú. ¿Qué estás innovando? Y aquí surgen muchas ideas de proyectos en el primer cuatrimestre que se van desarrollando y madurando a lo largo de los siguientes cuatrimestres. Y déjame decirte que estos proyectos van participando en diferentes convocatorias de acuerdo al nivel que se ha obtenido. Entonces, hoy en día, por ejemplo, estamos celebrando que dos, tres de nuestros alumnos se encuentran en Brasil. Ya estuvieron aquí con nosotros en este turno. Y la verdad que los chicos presentaron muchísima alegría al irse para allá. Y bueno, también estamos formando no solo material humano para trabajar, sino que en determinado momento ellos pueden formar sus propias empresas e emplear a mucha gente. Así es. Tenemos otro de nuestros alumnos que también participó en un evento en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco la semana pasada y hoy están viajando prácticamente a Guanajuato, donde participarán debido a haber ganado el segundo lugar con un overol que incluye un chaleco salvavidas. Esta es la innovación, como tú dices. Existen muchos overoles, desde luego que sí, desde los colores, desde las formas, pero el haber pensado en que incluyera, por ejemplo, y esto es muy importante para los trabajadores que trabajan costa afuera, que vaya incluido de una vez tu salvavidas, porque a lo mejor en la desesperación de un incidente... No haya manera de dónde tomar... O no te acuerdas ni dónde están ubicados, ¿no? El hecho de que tu overol ya contenga este chaleco salvavidas, pues te da una posibilidad más de no salir lesionado en este incidente. Existe por ahí un temor, si se podría decir así, de que el petróleo en Tabasco está pasando por problemas serios. ¿Esto es un problema para la universidad? ¿O los papás pueden mandar a sus hijos a estudiar en nuestra división y no temer a que esto pueda ser un condicionante para que ellos entren aquí a la división? Así es nuestra carrera, la de TCU en química, área de fluidos de perforación, es la que precisamente se ha visto un poquito disminuida en matrícula, que muy bien dices. Y yo creo que es este miedo, como lo podrías haber mencionado, esta incertidumbre que nos deja la situación que estamos pasando en cuestiones de petróleo. Y esta incertidumbre no es a nivel local, es a nivel internacional, que el precio del petróleo, por ejemplo, ha oscilado en los niveles más bajos y esto hace que precisamente haya sucedido, esté sucediendo este caos. Desde mi punto de vista, este caos está prácticamente a punto de pasar. Vienen momentos muy importantes y sobre todo para esta región, lo que es Tabasco, Campeche y Veracruz, donde, si bien sabemos, la Ronda 1 ya nos ha arrojado un resultado de que hay muchas empresas interesadas en seguir perforando en este estado y en el estado de Campeche. Yo creo que es muy importante lo que va a acontecer el próximo año en este aspecto. Nos va a llevar nuevamente a un momento de mucho empleo en Tabasco y este empleo tiene que ver mucho con la industria del petróleo. Estas carreras, como son las de perforación, como las de fluidos que tenemos en nuestro caso, las de corrosión, e incluso manejando siempre el aspecto ambiental también, todas estas carreras que se están ofertando en química vuelven a... Si han tenido un auge, creo que viene un auge muy, muy importante. Por eso, decirles desde aquí a los padres de familia, por ejemplo, no se desanimen. Yo creo que viene un buen momento. No hay nada que temer. Exactamente. Y tenemos tiempo como para formarnos en tres años, ocho meses, en una licenciatura, para podernos permitir también hacerle frente a este momento. Agradecemos al ingeniero Irineo por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, ¿algo que quiere usted agregar? Pues un saludo a toda la división de química, a los profesores, a todo el cuerpo directivo también, y sobre todo a los alumnos, que es el momento de echarle muchísimas ganas a esto. O sea, nos acercamos al final de año y todos queremos irnos tranquilos a las vacaciones, a echarle los kilos, profesores y alumnos, para tener los mejores resultados antes de irnos de vacaciones. Le agradecemos que hayan estado con nosotros en esta media hora y les esperamos el próximo viernes a las doce y media de la tarde. Gracias por su compañía. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Es tu turno, 102.5 de FM. La pregunta es... ¡Aera, aera!